Música Música A su cuerpo la torrente de los Andes, a su sangre la torrente de un volcán Con la botella en la cabeza se menea, con elかñuelo yo le voy acompañar Con la botella en la cabeza se menea, con elかñuelo yo le voy acompañar Hay en su cuerpo la armonía de los Andes Hay en su sangre la torrente de un volcán Hay en su cuerpo la armonía de los Andes Hay en su sangre la torrente de un volcán Con la botella en la cabeza se menea Con el pañuelo yo le voy a acompañar Con la botella en la cabeza se menea Con el pañuelo yo le voy a acompañar